Es que se vuelve a creer, suena como que dejamos de creer en algún momento y no hemos dejado de creer en ningún momento, con nuestras limitaciones, con nuestros pasitos para adelante y para atrás, seguimos ahí, matemáticamente estamos vivos, quedan cuatro partidos, cuatro finales, hombre bueno pues estamos ahí, creemos, creemos en la salvación, lo creemos de verdad, está claro que es una forma metafórica de hablar, pero si matemáticamente no estamos descendidos, pues tenemos que agotar nuestras posibilidades, son muchas, son pocas, son las que sean, existen, existen, numéricamente existen, faltan 12 puntos por disputarse y estamos 7 por debajo, bueno pues existen, si tuviéramos 12 y a 11 de distancia, pues también diría lo mismo, existe una posibilidad mínima, vale, entonces bueno es eso que mientras podamos vamos a pelear seguro. Sí, yo eso de los datos de los 21 o 25 ya lo había hecho, ya lo había visto, lo que pasa es que no me puedo desanimar, tienen que aparecer, el jugador de su silba, llega y mete gol, su primer gol de la temporada me parece muy bien, pues ojalá aparezca Rosales y haga por el otro lado otro gol, ojalá que se estrene Guerrero, que me encantaría, nuestros volantes, un tiro de media distancia, es así, si queremos ganar los cuatro partidos, que se puede ganar, como se pueden perder, es decir, el fútbol, pita el árbitro 11 contra 11, ahí está la moneda en el aire, ahí está 50 y 50 y más, si no hay público, la condición de local y distante realmente no termina de existir. Entonces, bueno, esto sí se puede, yo creo que sí se puede, nosotros tenemos que hacer un partido serio, tenemos que entender que ellos en su casa son fuertes, que llevan muchos años juntos con el mismo míster, un estilo de juego muy bien trabajado, que lo dominan y estamos advertidos de que no va a ser fácil, ya veremos qué resultado se produce, nuestra obligación es salir ordenados, jugar serios y tendremos alguna gol seguramente que la tendremos, sí, no, nada, no, 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 porque la queja es sinónimo de debilidad, a mi juicio, y respeto a la gente que se pueda quejar, la queja es sinónimo de duda, de no confiar en lo tuyo, y yo siempre lo he dicho, aquí entreno de lunes a sábado y juego domingo, imaginemos, aquí entrenan jugadores y entrenadores, no viene ni el árbitro a entrenar conmigo, ni la suerte, esos llegan el domingo, se instalan, a veces cae de un lado, a veces cae del otro, y ya está, la suerte del árbitro, no entrenan conmigo, por lo tanto, no es algo que yo pueda controlar, yo controlo lo que puedo controlar, puedo tratar de neutralizar al rival, puedo tratar de potenciar mi juego, pero el árbitro y la suerte, por lo tanto, mal haría en quejarme, porque al final la balanza se equilibra, en 38 jornadas, oye que mira que el bar que fue fuera, pues otros te la darán cuando sea fuera también, oye que la suerte, pero en el palo y se metió, otra vez entrará, es decir, eso no, 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 a mí no me vale. ¡Gracias!